Hola amigos, hola hola nuevamente Esta bonita melodía se la quiero dedicar a toda la gente bonita, hermosa de allá del municipio de Santa María, Yucuiti La tierra del café A ver qué les parece esta melodía Espero que sea de su agrado Comparte si te gusta la canción Bonita es mi tierra, la tierra que me vio nacer Donde los rayos del sol embellecen El amanecer Y aquel rico aroma De los granos de café Perfumando La cocina Que jamás No olvidaré Ni los ríos, ni montaña Por donde caminé Que bonita es mi tierra La tierra La tierra Del café Y aquel rico aroma De los granos de café Perfumando De los granos de café Perfumando La cocina Perfumando La cocina Ni montaña Por Donde Caminé Que Bonita Es mi tierra La Tierra Del Café Quiz Quiz Aber Los Quer O Quiero Quiero